Hola que tal familia, como estáis? Espero que estéis muy bien porque yo estoy genial Bueno, hoy os traigo un vídeo Pues de cositas que se han hecho virales Que yo he querido comprar A pesar de que os dije hace tiempo que no íbamos a hacer más haul Y esto no es un haul Esto es un maquillaje con productos que se han hecho virales Y que yo pues a lo largo de los días Pues he pasado por Mercadona Y he comprado pues esta base He pasado por otro lado Y he comprado otra cosita que se ha hecho viral Y vamos a ver por qué El por qué se ha hecho viral Pero antes de empezar con el vídeo Yo os voy a invitar a que os suscribáis al canal Que me dejéis un dedito para arriba Y por supuesto Pues que me dejéis vuestro comentario Ah, que se me ha olvidado Estáis en los pétalos de Margarita Y ahora sí que sí, chicas y chicos Vamos al vídeo Lo primero que voy a hacer es preparar la piel Y lo voy a hacer con este aceitito de Alganur Que ya ha salido en algún vídeo Yo utilizo tres gotitas Tengo la piel seca Es un aceite prensado en frío Que no tengáis miedo Porque lo que nos va a ayudar Es con la deshidratación de la piel Ahora en el invierno Pues ya sabéis Con el viento, el frío La piel se daña más Se seca más Y de verdad que esto Nos va a ayudar muchísimo Con la deshidratación de la piel Y además si tenemos Una preparación correcta de la piel La base de maquillaje Se va a ver súper bonita Una vez preparada la piel Vamos con la base de maquillaje Que como os acabo de decir Esta está en el lineal fijo La verdad que no había muchos tonos Ahí en Mercadona Pero yo sé que en otros sitios Como Druni O como Primor Tienen hasta 13 tonos Yo cogí el tono número 100 Ivory Ahí está Creo que lo podéis ver bien Y bueno Me llamó mucho la atención Primero porque se ha hecho súper viral Y segundo Porque tiene un 2% de niacinamida Tiene vitamina E Y ácido y hialurónico Y bueno Pues dicen que es una base ligera Como podéis ver Pues sí Es una base ligera Yo creo que he acertado con el tono Aunque ya os digo Que al tocarla con el dedo Es gruesa No es una base Que notes que sea acuosa Vamos a ir de menos a más Voy a estar aplicándola Con esta esponja de Essence Que también me llamó mucho la atención Es una esponja Pues multiuso Y según aquí la descripción Dice que permite aplicar el maquillaje Y productos en textura líquida Así que vamos a ver Que tal se aplica con esta esponjita Bueno También pone que podríamos aplicar el polvo La verdad que es mullidita Y es muy agradable Es un tono muy natural El que yo he cogido Este es el tono 100 Y es un tono muy muy natural Pues aplicaré un poquito más del producto Porque parece ser que la esponja Sí que absorbe Bastante producto La marca nos dice ya Que es una base con alta cobertura Que puede estar la piel perfecta Durante 35 horas Me parece muchísimo Sí que os tengo que decir Que aunque me he aplicado poco Y lo he aplicado con la esponja El acabado se ve muy natural Vamos a ver Que tal Porque también Habla de hidratación Y a mi Yo no diría que es una Base muy muy hidratante No se mete En los foritos No los remarca O por lo menos en mi piel No remarca los foros Voy a coger la brocha Y voy a aplicar Esto poquito que me queda Por el rostro A ver que tal A ver si coge más cobertura Yo la verdad que la cobertura La veo perfecta No diría Que es full cover Ni cobertura alta Ni nada de eso Yo diría que unifica el tono Que a mi me gusta De momento me gusta Como me está dejando El rostro la base Vamos a ver si Aplicando un poquito más Aquí había muy poquito Pero vamos a ver Si aplicando un poquito más Con brocha Unifica más Lo que es Las imperfecciones De la piel Voy a aplicar Medio pan Ahí Y voy a aplicar Un poquito más Donde tengo Las manchas más Profundas Deciros Sensaciones que tengo Con la base Está recién aplicada Es verdad Que con una La primera capa Que me he dado Con la borra Me ha gustado Mucho Porque me ha dejado Una piel muy natural Unificada el tono Sin sobrecargar Y muy bonita la piel Ahora bien Con dos capas Y aplicada con brocha La noto La cara Como pesada Es una sensación Que hacía tiempo Que no tenía Con una base Noto Como sobrecargada La piel No me gusta No me gusta Esa sensación Así que Aplico Unos toquecitos Con la borra Para quitar El exceso Y como consejo Para pieles maduras Deciros Que con una sola capa Y de mano ligera Y aplicada Con brocha O con Brocha Con borra O con esponja Húmeda Os va a gustar Os va a gustar Porque deja Una piel Bonita Pero Si pensáis En un full cover Para piel madura Yo no la recomiendo Porque Yo siento En la piel Pesadez Y no es por el aceite De jojoba Que el aceite De jojoba Se absorbe Inmediatamente Inmediatamente Eso es lo que pienso yo Cierto es que hay que dejar Que repose La base En la piel Que se mezcle Con los aceites Naturales De nuestra piel Y ver Que tal Funciona A lo largo De las horas Todavía no la hemos Sellado Y eso es lo que vamos a hacer A continuación Sellarla ¿Con qué? Pues con otro producto Que se ha hecho Super viral Y son Los polvos De W7 Que son rosas Dicen que este tipo De productos Lo que hace Que el efecto Este rosita Pues como que Camufle más Las oscuridades Que tengamos Pues igual En la ojera Que yo por cierto Hoy creo que La tengo muy poco Marcada Y antes de sellarlo Con estos polvos Voy a aplicarme Un corrector Cualquiera Pues con este Con este de canvas Vamos a aplicar Un poquito De corrector Aquí Este producto También me gusta Un montón Porque es un producto Que tapa Muy bien La oscuridad Del ojo Porque es un tono Salmoncito Son unos polvitos Oye Que tan Oye Son super finos Si que son muy finos Son unos polvos Que yo no me esperaba Que fueran Tan tan finos Deja como Un tacto Atreciopelado Vamos a ver Que tal Vamos a hacer ahí Un poquito De sellado Y voy a ir Metiendo Un poquito El polvo Por todos los poritos Aplicándolo así En vez de Con una brocha suelta Voy a ir Aplicándola A conciencia Metiéndolo bien Para sellar Bien La base Y fijaros Le mata Todo el glow Todo el glow Le mata Los polvos Aplicados Así Con la borlita Vamos a aplicar La otra zona Del rostro En vez de Con la borla Así presionando Por la piel Con una brocha Suelta de polvo Y con una brochita De pelo más suelto Vamos a aplicarlo De manera más sueltita Por todo el rostro Para ver las diferencias De como se aplica Este polvo Con brocha O con borla A ver como queda En la piel Y tengo que deciros Que aunque matifica Bastante menos Con la brocha La piel la deja Super super suave También Me gusta bastante Como deja La piel Este polvo Pero siendo sincera Me gusta más Aplicándolo con la brocha Que con la borla Porque con la borla Se A ver Se tapan más Los poros Pero deja ahí Una especie De Que no 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 sé si Voy a aumentar Para que veáis Fijaros La piel aquí está Perfectamente sellada Lisa Y en este lado Veis ¿Veis como está Como se nota El polvo Metido En el poro No me gusta La aplicación Del polvo Sin embargo Con la brocha Mejora muchísimo Así que ya sabéis Así que ya sabéis Estos polvos Mejor con brocha Esto que os voy a enseñar No lo he comprado yo Sino que cuando hice El pedido Que hice a Anastasia Que compré la paleta Full Romance Pues me metieron Estos dos productos Que son Un gel fijador de cejas Y el lápiz Y no lo había estrenado Así que lo voy a probar Con vosotras Para ver Que tal es este lápiz A ver Viene tal que así Es un lápiz Que por un lado Tenemos El lápiz Y por el otro lado El gupillón Como veis Es una mini talla Que para probarlo Nos viene divinamente Es de estas minas O puntitas finas Que siempre os digo Que me gustan a mi tanto Ya sabéis que yo Uno de los lápices Que más me gusta a mi De cejas Es el de Essence Porque bueno Tiene esta puntita Y la puntita es Justa No es ni lo demasiado Blanda Ni lo demasiado Dura Para que te araña Así que Me gusta mucho El de Essence Y este la verdad Que se está aplicando Súper bien Y el tono Bron Un tono marroncito Así que Bien Porque La verdad Que se está ajustando Muy bien A mi tono de cejas Me gusta No sé el precio De este producto En la edición Os lo pondré Porque no No lo sé Ni lo he mirado Pero siendo Anastasia Pues a lo mejor Barato no es Desde luego Yo no me gasto El dinero Que tiene que costar Este Pero siendo justa La verdad Que deja una ceja Muy chula El trazo Es muy limpio Rellena muy bien Las partes Donde no Donde se puede clarear Que no tenemos pelito Y está bien Bueno Bueno Vamos ahora Con Con el sellador De cejas El gel fijador Que ya veis Que cucada Es así Chiquitito Y es transparente Veis Tiene así El gupillón Y vamos a Fijar las cejas Para arriba Vamos a peinarlas Vamos a asustarlas Un poquito La verdad Que el gupillón Peina bien La ceja La asusta bien Queda muy chula Esta ceja Llegando a los ojos Pues un día Pasé por Primor Y vi estas dos Cosas Que son Una monería Son dos sombras Individuales De Wet n Wild Uno es Como Un glitter Vale Que lo vamos a A swatchear Ahora mismo Es así Un glitter Súper bonito La cámara Lo enfoca bien No sé cómo Para que lo veáis Bien No sé cómo hacer Esto de las luces Es complicado Tiene como una especie Ya de glitter glue Sabéis Ya está como Preparada la base Está súper guay Porque en cuanto Metes el dedo Notas Que Que tiene como Una especie De pegamentito Esta Es Ahí mirad Mirad qué bonito Mirad qué destellos El tono De la sombrita Es VH Y pone aquí E35 1C Y Esta es La E35 2C Que es la que vamos A estar usando Ahora mismo Voy a abrirla Y os voy a hacer Un swatch Para que lo veáis Es una pasada Esta ya No es Un Un glitter Que tenga La preparación De Del pegamento Como la otra No Fijaros Qué bonita es Es una pasada Es que es una pasada Voy a estar Usando Como os he dicho Esta Que es la E35 2C Y me voy a hacer Una base Marrón Con la paletita Esta De Too Faced Nada Muy poquito Una cosa Muy sencilla No quiero Hacer algo Espectacular Simplemente Es para Probar Lo que es Las sombritas Individuales De Wet n Wild Voy a coger Este tono Para hacerme La transición Y voy a coger Este otro tono Que es un poquito Más oscuro Para meter aquí Un poquito En lo que es La cuenca Va a oscurecer Un poco La uber Y voy a coger Este tono Más oscuro Para meterme En la línea Del agua Y voy a coger Un tono Más clarito Porque no quiero Tan oscura Lo que es La línea De pestañas Inferior Y vuelvo otra vez Con el tono Más clarito Vamos Tono más clarito Este Que es como Más rosita Porque no lo quiero Tan oscuro Y ahora sí Ahora vamos Con la sombrita Que es la que Quiero probar Después de Hacerme La estructura Del ojo Fijaros Que color Tan bonito Porque es un Ros Y ahora sí Precioso Pero precioso Y deciros Que aunque A primera impresión Me ha parecido Como que no tenía Pegamentico Sí que lo tiene A medida que vas Haciendo swatches Se nota Se nota el pegamento O sea que Muy bien Porque eso Lo que va a hacer Es que nos dure Todavía mucho más En el ojo Yo lo voy a aplicar Por todo el ojo Porque es lo que quiero usar Pero la verdad Que está Este tono Es como Es crema Es como si fuese crema Es precioso Es precioso Es como una cremita Chicas Quiero que os fijéis aquí Donde he metido la zarpa ¿Veis como es como una cremita? Es una pasada De verdad Esta sombra No sé cuánto durará en el ojo Porque No lo he probado antes Lo estoy probando con vosotras Pero El tono La textura Cómo se comporta en el ojo Lo bonito que hace el ojo Me gusta mucho 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 Bueno chicas En otro maquillaje Usaremos esta Porque Aunque me la quiera poner En el lagrimal Bueno Lo voy a intentar Lo voy a intentar Poner en el lagrimal Pero ya os digo Que esto es para Hacer una cuenquita Aplicar estos tonos Y fuera Uno de los dos Y fuera Vamos Un maquillaje rápido Elegante Y bonito Voy a aplicar Este tono En el lagrimal A ver que tal Pero ya os digo yo Que Es que este es como Unas chispitas Multidestello No tiene una base De color Como el que me ha aplicado Como sombra principal No Este me gusta Bastante menos Voy a hacerme Delineado Y máscara de pestañas Fuera de cámara Y vuelvo Ya estoy de vuelta Chicas Con los ojos Terminados Y ahora lo que vamos a hacer Es darle forma Al rostro Vamos a marcar Un poco El bronceado Y el colorete Y vamos a empezar Con este Con este bronceador De la marca Catrice Es el Metal Zoom Es en crema Es el 020 El que yo cogí Porque me pareció Que de los tonos Que había Pues se ajustaba Más A lo que A mi me gusta Que es un tono Intermedio Entre el frío Y el cálido Ahí tenéis el swatch Y vamos a aplicarlo Vamos a ir de menos a más Porque es bien pigmentado Y aunque Tiene pinta De que Al ser tan cremosito Se va a difuminar bien Tampoco quiero yo Después parecer Que me han pegado Un puñetazo Así que vamos a ir De menos a más Mojando poquito La brocha Esto Yo lo hago Mucho Cuando el producto No conozco Y como solo Lo único que he hecho Del producto Ha sido swatchearlo No lo he puesto En práctica Pero ya os puedo decir Que el color Es muy bonito Me gusta un montón Se difumina Como veis Pues muy bien Y ahora es hora De que voy a aplicar Otro poquito más Pero muy poquito Este tipo de productos En crema Yo creo que es mejor Con la brocha Mojadita A aplicarlos Que con Y con la brocha Con la esponja Mojadita A aplicarlos Como veis Queda súper bonito Y como os he dicho Es mejor Aplicar los productos Cuando no conocemos Pues De menos a más Aunque como veis Se difumina Súper Súper bien Y vamos a estar Dándole tono A la mejilla Con este colorete De la marca Profusion Es un colorete Que es el tono Paloma Yo ya os traje Uno de los tonos También de esta marca Que me pareció Súper Súper bonito Muy natural Que se llama Berry Este es el tono Paloma Alguien me dijo Hay más tonos Fui Y efectivamente Había más tonos Así que Decidí cogerme el paloma Porque había otro tono Que era como Granate Bonito Pero pienso Que es más bonito Para pieles Más oscuras Que para mi piel Así que Vamos a estar probándolo Que como veis El packaging Es súper bonito Es como Parecido A los que Venden en Sein Así que Este es rojo Fijaros que rojo Vamos a ir poquito a poco Porque ya sabéis Que son súper Pigmentados También Y voy a estar Aplicándolo Con la misma Brocha Que he aplicado El contorno Contorno bronceador Vaya Y este es un tono Pues súper Súper Bonito Que da mucha luz A la mejilla Y que hay que ir También de menos a más A pesar de que Os he dicho Que había que ir De menos a más Pues Como es súper Pigmentado Pero bueno No pasa nada No pasa nada Toquecito de borla Quitar el exceso Y punto Es muy Muy bonito Ya veis Lo entendido Que está la mejilla La mejilla Está preciosa Saludable Me gusta Un montón De duración Ya os puedo hablar De estos coloretes Porque ya sabéis Que tengo otro En la colección Y bueno Lo he usado Muchísimo Lo estoy usando Muchísimo Porque es muy natural Es un tono Súper bonito Y puedo deciros Que lo he llevado Sellado Y sin sellar Sellado Por decirlo Voy a sellar Porque necesitarlo Tampoco Lo necesitan Porque son súper duraderos Pero son muy Muy bonitos Ya veis Muy bonitos Estoy encantada Con los coloretes De profuso Y vamos a darle Luminosidad a la mejilla ¿Con qué? Pues con este Multiusos de Catrice Que bueno Se ha hecho también Súper viral Es el Soft Glam Filter Fluid Yo lo cogí En el tono Pente Light Medium Ya sabéis Ya sabéis que Todas las marcas Están sacando Sus clones Para Bueno Pues para solapar El de El de Charlotte Tilbury Yo Si que es verdad Que he ido Comprándolos Y tengo que deciros Que veis Este tiene tono Este se podría usar Hasta de base Base Vamos a ver Difuminó Como queda Este es el 020 Como os digo Para base Puede servirme Bastante bien Bastante bien Voy a ir de menos a más A ver la luminosidad Que deja Os voy a hacer Un swatch En breve Pero Esto mucha luminosidad No deja Ya os lo digo yo Que esto No entiendo Por qué se ha hecho Tan famoso Será porque La gente se lo aplica De base Y no de iluminador Porque multiusos Como dice la marca Yo no lo veo Yo esto No lo veo Como iluminador Huele un poco raro Si huele un poco A químico Huele raro No es como el de Technis Para nada El de Technis Da una luminosidad Muy bonita Y este pues Tiene fama Porque se ha hecho famoso También Pero No le veo yo Tan No sé Me parece mejor El de El de Real Technis Vamos a hacer Un swatch Para que lo veáis Yo tengo Glitter En la mano De las sombras Así que vamos a hacer Un swatch Sin difuminar Para que veáis Que es más bien Como una base ¿Veis? Ahora lo voy a difuminar A ver Si que es una Igual como base Tiene cobertura Y como base A lo mejor Si que Se puede usar Más que como iluminador Porque además Es una Digamos que se podría usar Como base Globe A ver No sé por qué Se ha hecho tan famoso Igual porque la gente Como digo Lo usa más bien Como base Y no como iluminador Voy a hacerme Un swatch Del de Real Technis Al lado Para que veamos Las diferencias Este también Es el tono Fade O sea El más clarito Y este es el tono 020 Light Medium El tono A mí me está bien En mi piel El que he cogido De Catrice Este es Ya la fórmula La textura Y todo Parece más Imitado ¿No? Imitación A ¿Veis? La reflectancia Que tiene El de Real Technis Que el otro también Pero hay que pensar Que están húmedos Entonces la cámara Hace como Que reflecte Aún más Pero por ejemplo El de Real Technis Si que se ve más Iluminador Que el de Catrice Vamos a dejar Que se sequen Los dos Y cuando vaya Terminando el vídeo Os muestro Como quedan Ya Una vez secos No voy a estar Sellando los productos En crema Que hemos aplicado En la mejilla Así que voy Ya con los labios Y en esta ocasión Pues me cogí También De la marca Profusion Estos aceititos Labiales Lo cogí En tono Naranjita Y en Bueno Coral Es como un coral Pone aquí Y este es Un tono Rosita Estos también Se han hecho Super virales Yo los veo Por TikTok Y dije Voy a ir a comprarlos La verdad Que son Dos euros y pico Poco dinero Lo que cuestan Y son unos Aceititos Que yo ya He probado Este Aunque lo veáis En la caja Yo no pude Con la curiosidad Lo probé Y tengo que deciros Que no es nada Pegajoso Y que hidrata Mucho Los labios Voy a perfilarme Los labios Con un perfilador Porque es así Como lo he visto yo En TikTok Y queda precioso Y después Vamos a aplicar Uno de los dos Aceititos Bueno Y perfilado Y rellenado El labio Con el mismo Perfilador Vamos a la aplicación De los aceititos Labiales Una vez sacado De la caja Pues viene presentado Así Es súper bonito Me parece Un gloss Súper práctico Para llevar En el bolso El aplicador Es tal Que así Es de los gorditos Me parece Un aplicador Súper chulo Súper cómodo También De verdad Esto es que Con una pasada Pues te haces El labio entero Mmm Huele a fresa Este está Súper guay Súper agradable Es un aceitito Súper agradable Que no es pegajoso Mirad Veis No es nada pegajoso Me gusta mucho Este es el maquillaje Terminado Os acerco Un poquito Para que veáis Mejor Cómo ha quedado Los productos En el rostro Y pasamos a hablar Un poquito De todos ellos Ahora toca hablar Y toca hablar De que es un maquillaje resultón Es un maquillaje bonito Pero con matices Y para ir desgranando Esas matices Voy a empezar hablando Del aceite de Arganur Es el aceite de jojoba Es un aceite bio Es quality free Es 100% puro Es un aceite Que no solo Sirve para la piel Sino que también Le podemos dar El uso para el pelo Para las puntas Si lo tenemos reseco Para darle brillo Para las estrías Bueno Es un aceite Multifunción Que podríamos hacer Darle muchos usos Me gusta mucho El aceite este Para el invierno Como os he dicho ya Para preparar Lo que es el rostro Para la aplicación De la base Quizás Esta base Vamos a tener que probarla Sin el aceite ¿Vale? ¿Por qué? Porque quiero ver Si lo que yo veo En la base Es por culpa del aceite Que creo que no O es por culpa De la base En sí La base No está mal La base Queda bien Pero Ahora que ya está Asentada Tengo que deciros Que me gusta más Este lado Donde no me he aplicado Los polvos Con borra Sino con brocha Que este otro lado Y tengo que deciros Que habéis visto Que he empezado la casa Por el tejado Con esta base Tenía que haberme aplicado Quizás Un lado con brocha Y el otro con esponja Pues puede Pero La primera aplicación Pues la he aplicado Con la borra Y tengo que decir Que me ha gustado Mucho más el resultado Que la segunda aplicación Que he hecho Con la brocha Hay que Tengo que volverla a probar No la voy a juzgar Tengo que volverla A probar Porque como veis He empezado la casa Por el tejado Con esta base Y no quiero decir Que es culpa de la base Porque a lo mejor Es culpa de la aplicación Pero sí que tengo que deciros Que con el aceite aplicado Y Con la primera aplicación De la base Con la borra Me ha gustado Mucho más Creo que la cosa Se ha empezado a estropear Cuando he aplicado Una segunda capa Con lo que es La brocha Y cuando he aplicado Los polvos Con la borra O sea Es un remis Es un remis Al final Creo que no hay Productos malos o buenos Sino formas de aplicarlo Y la técnica Que tengamos Y en esta ocasión Pues yo La verdad La piel queda jugosita No puedo decir Que sea una base mate No lo es Aquí tampoco pintaba De que iba a ser mate Porque Tiene ácido hialurónico Centella asiática Vitamina E Y yo Al principio Con la segunda capita Que me he aplicado Os he dicho Que notaba Como que la cara Me pesaba un poco Como que era Cruesecita Pero es verdad Que la piel Empieza a absorber Y luego Como que Me ha dejado La sensación Justa Aunque Si te la tendría Que valorar Ya de ya De ya Creo que hay mejores Bases En el mercado ¿Vale? Por el mismo precio Los productos de cejas De Anastasia Pues la verdad Que sí Que me han gustado Mucho Pero no Para recomendaros Comprarlo Porque ya os lo he dicho Según me lo aplicaba Tenemos los Lápices de cejas De la marca Sipla Super económicos Y que nos hacen La misma función Y con respecto Al gel de cejas Pues hombre Las de Hattie Sencillas No está nada mal No acartonan Lo que es El pelito No tienes esa sensación De estiramiento Incómodo Pero no pagaría No sé si cuesta 30 euros Lo tengo que mirar Os lo dejo en la edición No lo pagaría Porque hay productos Que me dejan La misma sensación En la ceja Y cuesta menos El colorete De Profusion En el tono Paloma Es un colorete Precioso Que da Pues viveza A la mejilla Que dura un montón Que vosotras ahí Creo que no lo estáis viendo Voy a bajar un poquito La luz de los focos Para que lo veáis Veréis Y ya podéis ver ahí Ahora que tenéis Más bajita la luz Podéis ver Lo bonito Que deja La mejilla Yo creo que Ahora sí que podéis apreciar El glow Y el tono De la mejilla Vamos con los polvos Tuve W7 Los polvos Rosas Todas las marcas Han sacado O casi todas las marcas Han sacado Estos polvos rosas Los más famosos Son estos Y los de Siglan ¿Por qué? Por el precio Evidentemente Tengo que decir Que son unos polvos finos Que son unos polvos Muy chulos Que A ver Yo no he notado Que corrija La oscuridad De la De lo que es La La ojera O sea que no sé No sé realmente Por qué El tema De el color No lo entiendo No lo sé Pero bueno Han sacado unos polvos rosas Si alguien sabe Por qué son rosas Y no blancos O amarillos Que me lo digan Porque también tengo Por ahí los banana Y yo A ver Decían No es que aporta luminosidad Yo no veo diferencia Entre estos Y unos traslúcidos Ahora bien El polvo es finito Hace su función Sella Lo que es el rostro Sí que es verdad Que me ha gustado más la aplicación Con lo que es la brocha Que con la borla Pero bueno Será cuestión de probar también Porque a lo mejor No es cuestión De culpar a los polvos Que se haya metido en los poros Y se remarcaran Si no A lo mejor Ha sido culpa de la base Aunque tengo que decir Que una vez asentados Todos los productos Una vez que se han fundido No se me ha remarcado Ni un poro Tengo ahora mismo La piel Perfecta Otra cosa que hemos probado Y que sí que me han gustado Son los bronceadores En crema de Catrice Creo que este es el tono Que tenía que coger Y hacerte de plano Me gusta muchísimo Cómo se ha fundido en la piel Cómo se ha difuminado Vamos a ver cuánto duran Porque Como digo Solo les había metido el dedo Para swatchear Y no los he probado antes Para venir con una idea fija De la duración del producto Pero la verdad Que me gusta mucho Cómo me deja La sombra En el pómulo Y que Por el precio que son Que son 4 euros y pico Merecen mucho la pena Otra cosa que Hoy os he mostrado Pero que yo ya había probado antes Concretamente había probado Este tono El naranjita Son Los aceites Labiales De la marca Profusion Son una maravilla Quedan preciosos Perfilando el labio Y después aplicando Un poquito de gloss Quedan preciosos Ya lo podéis ver No son pegajosos No sientes pesadez Hidrata el labio Cuestan 2 euros y pico Y la verdad Que yo nunca había probado Un aceite labial Y es cuestión De empezarle a coger el gusto Pero esto es para meterlo En el bolsito Y cuando notamos Que tenemos esa sensación De sequedad De deshidratación En el labio Lo aplicamos Y hace una función Maravillosa Además de que nos aporta Un poquito de color Me gusta mucho Vamos con las sombritas De Wet n Wild Deciros que Me ha gustado muchísimo Sobre todo La 352C Que es esta Esta me ha gustado Un montón Es una textura crema No sé si es que tiene Alguna especie de glitter glue O algo Porque esto Esto sí que no es un glitter ¿Vale? Esto es una sombrita En crema Preciosísima Que se difumina Súper bien con el dedo Que se aplica De maravilla Con la brocha También Y que bueno Ahí está Nos ha hecho pliades Nos ha hecho Absolutamente Nada Me gusta Un montón Recomendadísima Esta Que es la 351C Que es más un topper Que una sombra No me ha gustado tanto También tiene la misma textura Cremosa Pero no No me ha gustado tanto Tiene un montón de destellos Es que cuando tú la ves Bajo el foco Pues ves destellos verdes Ves destellos rositas Pero Lo que más se ve en el ojo Cuando te la aplicas Es el rosita Y no los multidestellos De diferentes tonos Que tiene Está bien Está bien como topper Pero entre Esta y esta Me quedo con la 352C Vamos con el producto Que ha sacado Catrice Este producto Es el multifunción Este Bueno Clon Que todas las marcas Intentan Sacar para imitar Al de Charlotte Tilbury Aquí tenéis los swatches Ya asentados Y bueno Secos Vale Que yo pensaba Que el glow Podía ser Porque estaba húmedo El producto Aquí abajo tenéis El de Real Techni Y aquí arriba Está el de Catrice A ver Si que tiene Glow Vale Si que Si Si que tiene glow No tiene tanto glow Como el de Real Techni También lo tengo que decir Se asientan los dos Creo que el de Real Techni Se ha asentado mucho más rápido En la piel Que el de Catrice Aún está algo húmedo No No como para que se te mueva No Pero yo lo siento Algo húmedo en la piel Tengo que seguir probándolo Tengo que seguir probándolo Pero de momento Me quedo con el de Real Techni Vale Esto es ya Una apreciación mía Para gustos los colores Yo Habrá quien diga Que este es maravilloso A mi de momento De los dos Que son low cost Me sigo quedando Con el Profilter de Techni Familia Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya ayudado A despejar Porque estos productos Se han hecho Tan virales Creo que no lo he conseguido Pero por lo menos Hemos visto Como funcionan Estos productos En mi piel Y ahora si Dejo aquí el vídeo Espero vuestro apoyo Con ese dedito Para arriba Por supuesto Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho ya Y dejar vuestro comentario Y ahora si que si Nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!